Vamos a hacer un concurso de creación de réplica con 100 euros de premio para el ganador. Como ya sabréis, los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre acudiremos al Dragon Fest, un festival en la ciudad de Vitoria al que acudirán más de 20 influencers y cuyo evento principal será un torneo de combate medieval entre youtubers como Alexby, Jordi Maquiavelo y Bill Smile o Kai 47. Os dejo aquí arriba el tráiler que hemos subido por si todavía no lo habéis visto. El caso es que aprovechando que una de nuestras actividades allí será dicho concurso, hemos decidido grabar este vídeo explicando cuál es la forma más fácil de hacernos una réplica de Soft Combat en nuestra casa y que de esa forma podáis venir a vernos con vuestras réplicas hechas o que podáis practicar Soft Combat sin necesidad de compraros ninguna. Así que vamos a ello. En otros vídeos ya hemos hablado de que en Soft Combat hay muchos tipos de réplicas con los que podemos jugar y antes de ponernos manos a la obra, tenemos que decidir cuál vamos a fabricar. Estoy buscando el buffer. Hoy haremos esta réplica de aquí. Se llama buffer y aunque no simula ningún arma como tal, sus características ya nos permiten practicar sus combats con normalidad. Para su creación tendremos en cuenta los tres elementos básicos que componen una réplica. El núcleo, el acolchado y la cobertura. El núcleo es como el esqueleto de la réplica. Le aporta rigidez y estabilidad y evita que con ella podamos hacer cosas como esto. Suele estar hecho de materiales como un tubo de PVC o una varilla de fibra de vidrio, aunque para nuestro buffer utilizaremos un núcleo de PVC. Por sí solo el núcleo no nos serviría para combatir, ya que está bastante duro y podría hacerle daño a nuestro contrincante. Así que para resolver eso, lo acolcharemos con espuma como esterilla o coquilla. El núcleo y el acolchado ya hacen que se pueda jugar de forma segura con la réplica. Pero aún así, para proteger la espuma le pondremos una cobertura, que puede ser de tela, látex o cinta americana. Así se vería una réplica con recubrimiento de cinta, así una con recubrimiento de látex y así otra con recubrimiento de tela. Nosotros hoy utilizaremos la cinta americana, que es algo que todos tenemos por casa y que es muy útil a la hora de fabricar cualquier réplica. Con estos que hemos nombrado ya tendríamos algunos materiales básicos para construir nuestro buffer. Pero a esto tendremos que añadir cinta aislante del color que más nos guste, rotuladores, una regla, elementos para cortar como una sierra o un cúter, silicona termofusible y unos buenos guantes. Por aquí os dejo una lista con todos estos materiales. Lo primero que tenemos que hacer es el diseño de nuestra réplica. Si os fijáis bien, el diseño de un buffer es muy sencillo, y es por eso que a día de hoy es una de las réplicas más fáciles de construir. En el nuestro también anotaremos las medidas de la réplica y los materiales de los que estará hecha. Conforme más medidas y materiales tengáis en cuenta, más sencillo será el siguiente paso. Una vez tengamos nuestro diseño, mediremos y marcaremos las piezas de la réplica para luego cortarlas. Nosotros hemos marcado 75 centímetros en el tubo de PVC y 60 centímetros en la coquilla. También, con ayuda de esta última, dibujaremos en la esterilla estos cuadraditos que nos servirán más adelante para acolchar los extremos de la réplica. A la hora de dibujar en espumas oscuras, es muy recomendable que utilicéis un rotulador plateado o directamente blanco, ya que si no, es muy difícil llegar a ver bien lo que estamos dibujando. El siguiente paso sería cortar nuestras piezas. Aquí es recomendable el uso de guantes, especialmente cuando tenemos que trabajar con herramientas tan afiladas como puede ser un cúter. Y para los más pequeños es obligatorio hacer este paso, siempre acompañados de un adulto. Para cortar el PVC utilizaremos la sierra y nos ayudaremos con el borde de la mesa. Es importante que hagamos fuerza con la mano con la que lo estemos sujetando para que no se escape, aunque también podríamos fijarlo a la mesa con alguna de las herramientas que veis en pantalla si fuera necesario. Después, para evitar que los extremos del tubo arañen la espuma, los cubriremos de cinta americana de esta forma. Para la coquilla tan solo tendríamos que cortarla por la marca y perfilar uno de sus extremos como si fuera un lápiz hasta que quede de esta manera. Recordad también ir limpiando la superficie de trabajo de vez en cuando. Del trozo de coquilla que nos ha sobrado, cortaremos esta pequeña pieza que nos servirá más adelante. Con esto y habiendo cortado los cuadraditos que dibujamos antes, ya tendríamos todas nuestras piezas. Y el siguiente paso sería el ensamblado. Respecto a los materiales que os hayan sobrado, os recomendamos guardarlos para las réplicas que hagáis más adelante. El concurso se realizará en el Dragon Fest, el fin de semana del 29 de septiembre. Y en este valoraremos dos cosas importantes. Los criterios de construcción de las réplicas que se presenten, en los que tendremos en cuenta documentos como el concilio de herreros o la misma información que demos en este vídeo, y la creatividad y estética con la que éstas se fabriquen. El ganador se elegirá a través de un jurado y se llevará como premio 100 euros para gastar en merchandising de la misma página del Dragon Fest. Así que ya sabéis, mucho ánimo, buena suerte y seguimos con el vídeo. Empezaremos a montar nuestro buffer atravesando la coquilla con el tubo, dejando un hueco de aproximadamente 2 centímetros entre el tubo y el final de la coquilla. Después usaremos la cinta americana para fijar el tubo a la coquilla de esta manera, y el resultado tendría que verse así. Y una vez hayamos fijado la coquilla, tendríamos que acolchar los extremos del buffer. Para su punta, utilizaremos la pieza que recortamos antes para rellenar el hueco del extremo, intentando que sobresalga lo menos posible. Luego, con los cuadraditos que hicimos antes, haremos un tapón de esta manera. Para fijar los cuadraditos, utilizaremos la pistola termofusible, extendiendo la silicona a lo máximo que podamos para que no queden pegotes. Y los pondremos uno encima del otro hasta que tengamos nuestro tapón, del que retiraremos los sobrantes con un cúter hasta que nos quede así. Para el pomo, enrollaremos la tira de esterilla que cortamos antes, fijándola con la pistola de silicona. Y después, al igual que con la punta, pegaremos los cuadraditos de esterilla que nos queden, y retiraremos el sobrante con el cúter hasta que la superficie quede pareja. Si durante el ensamblaje del pomo veis que la esterilla os queda así, formando un escalón, deberéis rebajarla con el cúter de esta forma hasta que la punta os quede más plana, ya que así luego podréis enrollarla haciendo una espiral. Ya hemos terminado con el ensamblado. Y si os fijáis bien, esto ya tiene forma de réplica, ¿eh? Pero todavía nos queda el último paso, y es cubrir nuestra réplica con cinta americana. Aquí, si no queréis que la cinta se os arrugue, es importante tener en cuenta que a veces tendréis que recortar algunas partes que estén dobladas, y que deberéis colocarla lo más recta que os sea posible. Cuando terminemos de encintar la hoja y el pomo del buffer, solo nos quedará utilizar la cinta aislante para cubrir el mango. Y con esto último, ya tendríamos una réplica de Sos Combat totalmente funcional. El proceso de creación de este buffer ha sido duro, ¿eh? No tanto quizá por la fabricación en sí, sino por tener que grabarlo. Aún así, nos ha gustado mucho hacer este tutorial, así que si queréis que en un futuro hagamos cualquier otra réplica, dejadlo en los comentarios. También, si os ha gustado este vídeo, os agradeceríamos un montón vuestra manita arriba y que le deis al botón de suscribirse si no queréis perderos lo siguiente. Como siempre, esperamos que os haya sido útil este vídeo, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo. ¡Rebaja! ¡Rebaja! Simplemente lo hago aquí. ¿Quién es Sos chega? ¡Con Levi! ¡Aquí, te da un quale! Xe comfortis XeF